Hola que tal, en este video les quiero mostrar como hacer la unión de los arillos de los botes de leche que vienen bueno aquí en México vienen esos arillos en los botes de leche y pues para aprovecharlos me gustó por ser arillo hice un collar y un cinturón basándome con ganchillo y estos arillos quiero mostrarles como fue que los uní y si a ustedes les gusta la idea pues bueno ya saben como unirlos de una manera especifica voy a utilizar en este caso un hilo que es del ancho de la hilaza ustedes pueden utilizar el hilo que gusten, de hecho si ustedes ven en este caso yo utilicé un hilo más grueso ahora lo que voy a utilizar es un hilo un poco más delgado pero finalmente la puntada es la misma yo utilicé el medio punto, entonces empezamos con dos cadenas para tener el punto firme agarramos el arillo, metemos para cubrirlo todo con medio punto en este caso nosotros vamos a tejer 25 puntos sobre el arillo empezamos, dos, tres, cuatro, veintiuno saben que con veinte puntos será suficiente veinte puntos, ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y vamos a tomar otro arillo y vamos a tejer otros veinte puntos dos, tres, veinte tenemos veinte puntos, si se fijan se empiezan de alguna manera a veces a recorrer nosotros nada más los deslizamos para que queden juntitos aquí lo importante es que nos queden los puntos en la mitad del arillo porque ahorita les voy a explicar porque fueron ya los veinte uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y vamos a continuar con otro arillo tejiendo o montando veinte puntos dos, tres bueno aquí lo que vamos a tejer será una diadema con estos arillos con estos cuatro arillos será suficiente y vamos a terminar aquí por tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez treinta cadenas treinta cadenas y ahora nos vamos a regresar con medio punto empezándolo por dos cadenas y medio punto ahora tejemos uno, dos, tres cadenas brincamos tres y en la cuarta y punto deslizado una, dos, tres brincamos tres cadenas y en la cuarta punto deslizado vamos a hacer una diadema uno, dos, tres uno, dos, tres y en la cuarta punto deslizado así hasta terminar la vuelta que se terminen estas cadenas que son las que nos van a ayudar a amarrarnos la diadema si por algún motivo les quedó muy corta la diadema no se preocupen le pueden agregar un botón o incluso un pedazo de elástico que eso quizá hasta les dé mayor comodidad aquí este fue ya nos sobró una cadena no importa vamos aquí a seguir tejiendo medios puntos ¿cuántos? veinte uno dos siempre hay que fijarnos que nos quede del lado derecho lo que ya está tejido para que todo quede del mismo lado tres veinte ya tejidas las veinte cadenas agarramos aquí el punto el primer medio punto para enlazar por la parte de abajo un punto deslizado y aquí vamos a tejer un medio punto en el primero más bien punto deslizado uno, dos, tres, cuatro cinco cadenas y en el primer punto que dijimos aquí punto deslizado que no nos quede mordido el hilo eso es muy importante punto deslizado y continuamos tejiendo los veinte medios puntos uno dos tres